Hola, hoy nos vamos Laura y yo a tomar unas últimas medidas, bueno voy a bajar el aire acondicionado, que en Málaga nos estamos literalmente achicharrando, hemos pasado de la manga larga a sin mangas, directamente. Total, que nos vamos al piso, nuevo no, al piso de alquiler, aquí está mi casa hipotecada, nuestra casa hipotecada, que no me quiero entretener porque nos vamos directamente al piso. ¿Al piso de dónde? De España. Que está muy cerquita de la playa, mirad, ese lado es el positivo, no miréis mucho el piso y mirad más que está al lado de la playa, ¿vale? No, eso no se dice, que si no saben dónde vivimos. Hombre, es que tú ten en cuenta que el 99,99% que la gente que nos ve seguro que es súper guay, pero siempre hay un tanto por ciento que a lo mejor no es tan súper guay. Así que por privacidad hay que manteneros juntos. Eso es para todo en tu vida, ¿eh? Jamás le diga a nadie que no conoces dónde vives, por favor, ¿vale? A ver, dilo, dilo, ¿vale? Mirando para allá, ¿cómo estabas diciendo? ¿Vale? ¿Me lo prometes? Sí. Que vámonos al piso ya y ella va a ir mientras tanto, vamos a ir jugando al escatergoris. Pues nada, por cierto, me sentó fatal el otro día la comida del McDonald's. Estoy pendiente de una prueba de estómago y me iba a morir después de comer en el McDonald's, pero vaya, voy a morir cada vez que como más de un poquito de nada. Da igual, estoy mejor. Sí, estoy pendiente de muchas pruebas también. No pasa nada. Estoy mejor. Estoy mejor. Que... Punto. Pues eso, que como voy a poner el Google Maps, tenemos que aprendernos el... Ya sé cuál es el... Vamos a ver, el camino, el desvío y todo lo sé, pero el callejeo que hay desde el desvío de la hiperronda hasta la casa, todavía no me lo sé. Yo creo que es que... No, yo creo que Google Maps lo hace... Me hace dar demasiadas vueltas, que tiene que haber un camino más recto, seguro. Pero, no obstante, nos vamos y allí... Y allí os enseño el piso y seguimos hablando, ¿vale? Hasta ahorita. Hasta ahora. Ahora, ¿qué estás haciendo? Poniendo las bisagras. Enfoca aquí donde pongo el tornillo. Pongo mi nuevo juguete. Mani, mani, manita. Ay. Y hace magia. Y ya está. Tanto depende de nadie para poner un tornillo. ¿Y esto? Mi atornilladora, desatornilladora. Está ahí intentando montar. No estoy, que no veo dónde está el boquete. Y ahí ha mostrado otro. Y este otro es el mismo. Venga, ahora, ¿ves? Y tengo luz. ¿Veis que tengo luz? Por veintitantos euros tiene luz. Tiene otra luz de más. Mira, cuando atornillo, esto tiende a desatornillar. Pues le cambio el sentido. Al desatornillar me lo ha pegado y ahora apunto bien, lo pego yo bien con mis dedos y... Ya está. Ya está. Las bisagras vienen listas, ¿vale? Todo esto no tienes tú que montarlo. Esto viene ya montado. Tú nada más que pones estos dos tornillos. Hay dos tornillos. Ahí has puesto dos tornillos. También. Esto viene ya montado. Tú ahí no haces... Esto nada más que para regular después si queda más alto, más bajo, más allá o más acá. Y ahora lo único que hacemos es... Engancharla. Eh, mete por aquí dentro. La cámara. Eh. Ahí. Eh, ¿veis? Lo meto. La de abajo también la meto y ahora que quede más o menos como a mediación. Como ya he puesto una, pues ya sé que va así. Y ahora mi hija me va a sujetar la puerta. Que yo la sujeto. Yo no la sujeto. Y yo atornillo. Me estás metiendo el móvil en el ojo, ¿eh? Ahí abajo. Ahí abajo. Y es que no tiene más. Mirad cómo han quedado mis puertas. Abre una, por favor, Laura. Perfectamente. No da con nada. Cierra. Mira. Perfecto. La otra. Perfecto. Cierra. Y ahora vente por aquí que los cajones son... Puedes echarlos hacia atrás del todo. Bien. Tienen capacidad. Y andas en mi mano grande. Bueno, tampoco tanto. Venga. Y la otra, ¿ves? Qué bien. Y échalos para dentro del todo, a ver qué tal. Pero me prefería fuerte para ver si tiene... Ah. No. Freno no tiene, pero... Pero se queda bien. Y no sé, si conocéis la caja de herramientas del Ikea... El tupper del Ikea, pues, podéis haceros una idea del tamaño y el fondo. Yo creo que así... Así se aprovecha. Bueno, y ahora tengo aquí las patas y creo que se las voy a poner. Enséñame las patas. Son estas. Le pondríais... Le pondríais las patas así al mueble. Me falta allí poner los dos cajones y ahora ya aquí... Por aquí pondré libros, pondré cositas y ya veré con el tiempo si pongo más. Porque este cubo, el interior de esto con la puerta vale 10 euros y los dos cajones 15. La verdad es que así está genial porque te vas montando un mueble a plazos. A plazos. A plazos. Mucho cuidado con tardar mucho porque puede ser que Ikea te lo descatalogue entre medias, pero lo de Billy no creo. Está bloqueada. Si le das para acá o para acá se desbloquea en un sentido o en otro. Pues ahora estoy maquillada y sudada. Y con calor. Cual obrera. Bueno, obrera no. Chapuzas. Chapuzas. Ver y chapuzas. Desde arriba. Pues esta es mi puerta. Vamos a llamar a la puerta. No la he limpiado por fuera. Hola. ¿Qué tal? ¿Se puede? Sí. Pues déjeme pasar. Gracias. Esto tiene muchísima luz porque mirad que están las persianas echadas. Y toda esta luz tiene. Ropa atendida. Camas. Por favor, puedes levantar las persianas. Gracias. Os voy en... Bueno, no os puedo enseñar ni el baño. Esta es una habitación en la que hacen cama redonda a mis niños cuando venimos a la playa. Y compré un armario que ahora mismo no puedo pisar. Toma, enfoca tú bien el armario y ahora... El armario, mi mami, el armario, mi mami. No mares, el armario. El armario. El armario. El mío que me está dentro. No mares. No mares, el armario, mi mami, el armario. No mares, el armario, mi mami. No mares, mi mami. Los mares, el armario, el armario. Teniendo el aplique del techo podemos poner cualquier lámpara con el tiempo y por ahora estas no me disgustan y dan muy buena luz. He comprado las bombillas de 100 en el Ikea que son A++ o A++ como se lleva ahora a decir, digo es que si lo dijéramos en inglés no diríamos A, pero bueno, en fin, A++. Oye, que me ha dejado aquí un tornillo por fuera. Los montadores de armario se han equivocado, me han dejado tres tornillos vistas porque se ha equivocado el montador. Mirad la buena luz que da, no sé si se ve. Aquí mi hija ha abierto y se ha volado algo dentro. Una escalera en la que subirnos. Pues este es el otro armario que ha quedado muy chulo, la verdad, sí. Por 104 euros venía con desplazamiento y montaje incluido. La verdad es que no me iba a comprar yo uno del Ikea, no. Y vamos a medir esta habitación, pero os sigo enseñando, ¿vale? Os hago un recorrido así, así, así... Bueno, las baldosas miden 45. Es que tengo un problema ahí con el tabique que hace. Por eso todavía no están puestas las persianas. Voy a apagar la luz, porque es una tontería tener la luz encendida. Mi salón ya va quedando... Bueno, esa ventana todavía no me la he abierto. Laurita, abre la ventana. Anda, ya me ha soltado ahí todas las cosas. Se me cayó esa persiana de aquella puerta. Aquí sí me falta lámpara. Esta lámpara, mirad qué chula. Estoy amueblándola muy poco a poco, porque hasta que no acaben los niños del cole, no nos venimos definitivamente a vivir aquí. Así que... Bueno, y si os preguntáis que más de una, ya me lo ha preguntado, que qué pasa con mi casa en propiedad, digo, bueno, en propiedad no. ¿Hipotecada por el banco? Sí. Pues se queda mi ex marido en ella, en la casita de tres plantas, con el zoológico. Y los dos fines de semana al mes que se queda con los niños, pues los niños van a su casa. Cosa que a mí me tranquiliza, porque ellos estarán felices en ambos dos sitios. Esta mesa es elevable. Esa alfombra es del IKEA. Ahora que he puesto este pedazo de sofá, que es gigante, ¿eh? Es un tres plazas muy grande. Mirad cómo se ve al lado del sillón del IKEA, que no me salía. Y claro, ahora no me gusta tanto. Mirad todo el sitio que tengo aquí para montar el comedor. Que no sé si hacer la zona de sofá aquí y la de estudio y comedor aquí con la luz. La verdad es que todavía no lo sé, porque ahí también veo que tienen toma de teléfono. Esta casa lo que tiene muy bueno es que tiene enchufes en todas las paredes. Mirad allí, tiene otro allí. Bueno, y en el salón tienen ahí enchufe y toma de antena, ahí enchufe y toma de antena. Y allí tiene dos enchufes más. Tiene un montón de enchufes y llaves de la luz. Y este sería esta, todavía no hemos subido la persiana. Oye, yo enciendo las luces por fuera, como en mi casa. Ah, y se ha caído una persiana al suelo. Vale, pues ya está. Las pegatinas habrá que graparlas. Y aquí me falta la bombilla. Esta habitación es bastante grandecita, al contrario que las otras dos. Pero el problema es que no tengo armarios. Y como es una casa de alquiler, pues no me quiero gastar un dineral en armarios. Entonces voy a poner eso ahí. Y aquí creo que voy a poner dos cajoneras y una barra de perchas. Y después voy a ponerlo con cortinas. O igual meto esto aquí. Es que este no... Yo pensaba que traía doble barra. Y que traía más cuenta, pero a lo mejor para niños pequeños sí. Mis prendas quedan muy grandes. Es que allí yo no sé cómo está. No sé qué es lo que estaba colgado allí. Que tiene una barra arriba. Y otra barra aquí que tengo echada a la toalla de la playa. Y entonces digo, digo, hombre, esta barra la puedes situar aquí en medio. Después trae perchas para colgar bolsos. La verdad es que le veo, pero vamos que me ha costado 40 euros. Doble zapatero para ponerlo detrás de una cortina. Porque yo tengo... Además tengo dos parejas de cortinas de estas semi-transparentes. Pongo que las tengo ya. Y después pongo una barra de baño de pared a pared. No tengo que taladrar nada. O si acaso fijarlas un poquito para que no se me anden cayendo. Y lo pongo detrás de las cortinas y se acabó. Con la enlaz. Ya me está pisando ella mi alfombra intocable que acababa de lavar yo. Y bueno, no iba a comprar un arco en cama. Levanta, anda. No iba a comprar un arco en cama. Oye, aquí mirad que he venido asada de calor, ¿no? Pero es que aquí es como tener otro armario. Y me ha salido súper bien de precio. Y el colchón igual. El colchón está increíble. Y es muy, muy alto. Mira en blanco. A ver. Tira para abajo tú, anda. Dios, no tires para abajo. No tires, sácalo primero. Se ha caído mi cubo alargador multi-enchufe. Ya no lo has tirado. No, ya se ha colado solo. Ahora, por favor, tira tú para abajo. Pero tiene que ser de abajo, ¿no? ¡Qué bruta es! Y ahora pon el cubo ahí por detrás en su sitio. Gracias. Y ahora intentaré colgar aquella... Es como de mancha. Bueno, pues eso. Las zonas fuera de lo que es los dormitorios, así lo vais a ver muy oscuro porque os lo enseño contra luz, son bastante amplias, ¿eh? Cierra la terraza. Anda, aquí han metido mucho ruido, porque además es hora punta. No siempre hay este ruido, pero es que además es hora punta. Hemos dejado esa luz bombilla encendida. ¿Esta? ¿Será la última? Sí. Mirad, aquí compré, está en la entrada de la casa, que no sé qué poner. Bueno, aquí pondré un espejito o un encuadrito aquí, un espejito aquí con poco más, tal como entras. Sí, porque abre hacia allá la puerta. Pues aquí un espejito saliendo de casa. Y aquí para cubrir el automático pondré algo, pero tampoco... Dios, la bombilla es nueva, pero me la quitaron para montar los muebles y nunca más. Estuvo limpia. Bueno, tendré que bajarla. Bueno, aquí está la cocina, que eso sí ya está con los chorros de loro. Eso va afuera. Está, vamos, es lo primero que limpie, para verlo desintegrada. Mirad, esto está tapando estratégico. Mirad cómo está. Pero está limpia por mí, que es lo importante, ¿vale? Entonces, yo puse ahí todas las cosas, tal como vine, todas las cosas que traje el primer día, incluido los cuatro niños, que Nayara se quedó alucinada. Dice, mamá, has traído escurridor, sartén, olla, sal, aceite, cubiertos, platos, productos de limpieza, escobón, recogedor... Traje todo, traje todo. De todo. Mirad, esto ya me lo he comprado en Amazon. Si queréis que os deje el enlace, os lo dejo. Esto es para que veáis el antes, ¿vale? Porque, bueno, quiero limpiarla. Limpiar no, limpiar ya está limpio. Pero esto, por más que lo limpie, no tiene más arreglo que el que tiene. Sí que he comprado un filtro, que ya está por llegarme, para que no se vea esto saliendo por aquí. Por muy limpio que esté, si está saliéndose el filtro a pedazos amarillento, pues vale, pues da igual que esté limpio. Pero lo que es la cocina, se nota que está bastante limpita. Tengo ahí una ventana dando al pasillo, que yo no sé por qué esto no lo abrieron por aquí, al salón. Que estaría genial que esto estuviera abierto al salón, y entraría toda la luz del salón. No lo entiendo. Pero bueno, me ha cabido aquí una mesita. Esto ya lo he puesto yo. Esta mesita ya la he puesto yo, y abierta con los cuatro banquillos, cabe aquí perfectamente, desde aquí. Cada baldosa mide 45, para que os hagáis una idea. Entonces desde aquí, pues hombre, hay espacio. Y esa ropa es que era para lavar, pero no quería dejarme la húmeda dentro de la lavadora, y ya no me daba tiempo. Como solamente vengo los fines de semana. Y lo peor que tengo aquí es esto. ¿Qué se os ocurre? Para disimular esto, tengo el problema que no sé dónde poner la secadora, y lavavajillas, pues por el momento no voy a tener. Si más para adelante veo que es un problema muy grave, pues quitaremos un módulo de 45, y pondremos el lavavajilla de 45, que esto se puede echar un poquito. Vamos, hay formas, ¿vale? Y además, de hecho, si quito este trozo de encimera, que la venden en Leroy Merlin, tampoco me pasará nada, y me alegrará la vida, porque tuve un problema con el termo, y nada. Estaba así. Cuando vine, evidentemente me lo dio sin buenas lámparas, que iluminan que te mueres. Entonces no se veía nada cuando yo vi la casa, y la vi, la verdad es que bien restaurada, nueva, carpintería blanca. Pues la verdad es que, son pisos antiguos, y me falta el baño. Todo tiene muchísima luz, a excepción de... Báreme de mientras el balcón, que te lo he dicho. ¡Qué crack! ¡Qué rápida es! Mirad, tiene bañera. Vamos, hay eco y todo. Hay eco y todo. Bueno, esto me lo dije como los chorros del oro. Estuve rascando porque me había puesto, encima de la silicona mohosa, me había puesto silicona transparente. O sea, para que yo lo viera ahí. Entonces quité toda la silicona. Pero toda, 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 toda. Y está mejor que antes, pero ahora me queda a mí rellenarlo de pasta. Me hace falta, evidentemente. Pero bueno, la limpieza gorda, tengo un problema con el espejo. Porque han hecho siete mil millones de agujeros y el problema es que esto es un muro de carga. Y partes las brocas. Creo que voy a comprar los de cuadraditos adhesivos. Voy a comprar los de cuadraditos adhesivos y a tomar viento. Y bueno, aquí para poner un buen mueble amplio, de dos puertas que incluso me sirva de escobero, se puede y si no pondré uno de PVC en el balcón, que también me falta por enseñaros. Pues nada, me gusta el cuarto de baño completo. Cuando yo le ponga su barrita de cortinas y sus cortinitas ya mejorará. Es que tenía una mampara súper cutre que me la iba a poner con el moho y le dije no, no, quítamela, que además para mí para bañarme me gusta. En una bañera me gusta la cortina y esto estaba pintado a lápiz con los carriles. Estuve rascando, 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 borrando, borrando y rascando y ya he conseguido que solamente se vea eso. Pero cuando estén las cortinas corridas hacia allá no se va a notar. Lo que yo no sé es por qué pintaron ahí. ¿Veis que hay un cuadrado? Si alguna o alguno tiene idea de qué pudieron poner ahí cuadrado y me lo dice, yo se lo agradecería. Bueno, esto está torcido, evidentemente. Eso está ahí súper cutre y súper puesto que lo voy a quitar. Eso no me cabe duda. Pero, ¿qué es lo que pondrían ahí cuadrado para aprovechar los agujeros? Y es que hace falta ser cutre para quitar el espejo que fuera. De verdad que este hombre, bueno, pues que me dejó todas las bombillas así. Con eso ya lo digo todo. O sea, ni armarios, ni bombillas, ni nada de nada. Así que me dejó esto con eso y con eso. Que no sé si lo dejaré porque me condiciona ahí en negro. Pero bueno, por ahora la verdad es que es el tema espejo. Tengo el problema, porque lo que hay por detrás, ya digo, que esto, esto es un muro de carga. Así que es un ligero problema. Y este es... Hay bastante ruido. He dicho que es hora punta, ¿no? Doy una avenida principal, pero es que encima es hora punta. Desde el salón se accede al balcón y desde aquí también. Y no sé por qué han puesto una puerta desde el salón y otra desde la habitación. Se podían haber ahorrado la de la habitación. Todos son doble acristalamiento y en cuanto cierras bien... Me falta limpiar todas las ventanas, eso sí me falta. Pero como no puedo pegarme la paliza de golpe, pues poco a poco. Este cristal si se limpió, se nota. No lo limpie yo, pero bueno. Así ya voy limpiando sobre limpio y es mejor. ¿Veis? Me gasté un buen dinero en poner todo esto porque tengo vértigo. Y aún así tenía que haber puesto una tela o algo porque aún así me da vértigo porque lo veo al trasluz. Pero como os he dicho, tengo que medirlo porque voy a poner un toldo. Pero hay muchos agujeros. Aquí hay muchos agujeros. Aquí han puesto algo. Y lo que veo es que todos los toldos de arriba son verdes, pero no veo ninguno aquí. Ah, sí, son verdes. Son verdes, verdes. Verdes y con ondas. Mirad. Pues era una de las cosas que tenía que medir porque me voy a venir aquí con toldo. No voy a estar permitiendo que me caiga todo lo que barren todas las plantas superiores al balcón. Así que pondré un toldo con una buena caída. Las pequeñas hojitas de maceta. Tampoco es que sea una suciedad extrema, pero lo típico que están acostumbrados a quitar a las personas pues sus hojitas de las plantas o de barrer hacia afuera. Pues no, hay que barrer hacia adentro, por favor. Que yo no barro hacia la calle ni hacia las mesas de los comercios que tengo debajo. Por ejemplo, me voy a sentar en mi sofá. Poquito a poco mirad las láminas que he comprado en Ikea. Van a quedar muy chulas. Y aquí están los marcos que he comprado. Baratillo todo. Mi planta, que como estas son estilo cactus, pues aquí luz no le falta. Y mientras menos agua estas plantas, mejor. Esta, que tiene agua, va directamente en el jarrón del agua y le han salido un porrón, pero un porrón de brotes, eh. Sí, sí, todo esto le ha salido nuevo. Os he dicho ya que es hora punta, ¿no? Vale. Bueno, pues le pienso poner patas. Patas. He comprado patas. Patas. He comprado patas. Y he comprado patex. He hecho aquí un lío de palabras que, en fin. He montado yo el burro de mi cuarto grande. Esa puerta, súper guay. Y he comprado, voy a hacer, en plan muebles suecos. Evidentemente, son del Ikea, ya son suecos. Pero un poquito mejorados. Estos son cosas que tengo en casa, ¿vale? Lo único que no tenía en casa eran los dos colchones aquellos. La cama mía, que ahora aquí la he puesto de 1,35 porque para mí sola, de sobra tengo. Y el sofá de tres y la alfombra. La alfombra digo, no la compro. Y ahora, decidme la verdad. Bueno, y me enamoré de ese cojín. Esto es que va afuera, ¿vale? Esto... Estáis viendo el antes. Me enamoré de ese cojín con esa colcha. Ponla delante de la colcha. La colcha de rayas pagué 32 euros, creo, por ella. Pero es que es preciosa y tiene un textil monísimo. Es, además, está aquí doble, triple. Esto es tamaño matrimonio. Es muy bonita. Y tenía ganas yo de darle un toque así... Marinero. Y me enamoré del cojín que con el relleno, que es muy bueno. Va con su cremallera y va muy... Muy bien. Va con todo muy bien. Pues... Me costó 11 o 12 euros, me parece. Estas tres cosas. Colcha, cojín, sofá, 249 euros. Que creo que he triunfado bastante. 249 euros todo lo que está ahí, ¿verdad, Laurita? Y creo que está muy bien. La lámpara la traje en plan mesilla de noche, porque como nos quitaron todas las bombillas y las clemas, pues me tuve que traer lámparas de mesilla de noche para ver mientras me ponían alguna lámpara, ¿no? Y bueno, pues... Aquí tengo una mesita pequeña, ¿veis? Que se vean así. Y estoy arrepentida de haber comprado esta mesa, porque la veo... Bueno, la verdad es que el espacio es amplio. Pero me gustaría que se viera todavía más amplio y que la mesa fuera más pequeñita y con ruedas. Esta se eleva y queda perfectamente para que coman dos. Pero claro, no somos dos. Somos cinco. Que los niños ahí se pueden apretar los cuatro para comer así pizza y yo por aquí por este lado, en fin. Pues sí. Pero para eso no nos hace falta que se eleve. Podemos terminar todos con cojines en el suelo perfectamente. Aquí irá la tele. Y hasta que no pongo la tele, pues no puedo poner los cuadros, ¿vale? Y lo dicho, al traslúo ahí, se ve la caída y me da vértigo. Me gasté 85€ en todo el cercao y porque lo compré en oferta, ¿eh? Porque es de altura un metro y medio. Como esto es una primera planta, pues para estar más... para preservar nuestra intimidad. Total, que os dejo ya. Decidme si cambio la mesa porque la compré muy baratita en Wallapop y siempre la puedo vender, más o menos por lo mismo. Y comprar otra como la mitad de esta y con ruedas que la he visto muy mona en Ikea. Y así la puedo retirar y podemos estar así con la alfombra todos más. Quiero en esta casa muy pocos muebles. Los pocos muebles que tenga, que me encanten, dentro de que no me voy a gastar un dineral en un piso de alquiler, evidentemente. Pero que me encanten. Y esta mesa no me encanta. Mucho pico, puntiagudo y me tapa toda la alfombra. Sin esto lo veía súper grande, ¿veis? Y con esta... es que es muy grande. Es mucho más grande de lo que yo imaginaba. Es muy, 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 muy grande. Y bueno, esta zona... mirad mi escritorio como se ve allí. Aquí pienso poner la estantería de 5 cubos de... no sé si la tengo de 4x4 o 5x5, que la tengo en casa. Separando una zona de estudio de la zona de comedor. Y aquí pondré una mesita con sus 4 sillas y ya está. Porque si nos reunimos en Navidad de Reyes y todo, pues lo haremos en mi casa. Que para eso es nuestra casa, no tengo ningún problema. Y allí tengo allí más medios para todo. Pues nada. Ya está. Se trata de facilitarme la vida ya que no estoy muy bien. Bueno, pues con esta panorámica... Laurita. Levanta tu cara del móvil, cariño. Di adiós. Adiós. Bueno. ¿Cómo nos despedimos? Suscribidos, dale a like y apoyad mucho a mi padre. Pues... ni media palabra más. Espero que os haya gustado el antes... Este no es el antes verdadero, pero bueno, os hacéis una idea de cómo estaba antes. Igual, pero con mucha porquería. Muchísima porquería. Niña, niña. ¡Adiós!